hola amigos bienvenidos un día más soy yu y vamos a continuar con nuestra aventura de off street con nuestra aventura de 1731 ya ojito porque las épocas van creciendo y ya es hora de que empecemos a mirar el tema de las construcciones con piedra o ladrillo en este caso dentro de poquito realmente me quedan todavía un par de viviendas por aquí que estoy haciendo aún bueno a la vieja usanza madera y barro pero que dentro de poco tendrá que modernizarse voy a mirar primeramente el tema de trabajo vale vacantes abiertas y cinco hay cinco vacantes para hombre o mujer da igual o sea que tenemos un problema de que no hay gente para trabajar no bueno tengo dos personas mirando para trabajo y cuatro personas mirando para trabajo cuatro y tres cinco seis vale básicamente tenemos ahora mismo el pleno empleo se podría decir hay un cuatro o cinco por ciento pero que es porque hay temporadas vale son por temporadas pero parece ser que tenemos una estabilidad laboral bastante bastante grande así que bueno vamos a ir con ello vamos a ver si conseguimos terminar el tema del line y os voy a dejar por aquí una etiqueta para que veáis la serie completa de este city builder que llevamos unos días jugando por aquí en nuestro canal secundario al cual agradecería si os si veis cuando llevéis un ratito por aquí que os gusta tanto la serie como el vídeo lo que os guste de aquí del canal que le deis a un like y os suscribáis para ayudar a traer más y mejor contenido bueno ahí tenemos más gente cita vamos a traer pronto otra familia dentro de poco vendrá una familia o se cana se casará alguna la que hay por aquí casarse tampoco me interesa mucho porque normalmente después cuando sólo trabajan dos en casa empiezan a tener problemas económicos que llevamos un tiempo intentando mantener alguna familia económicamente otras parece que van bastante saneadas aunque si es verdad que no las veo con bueno no las veo ganar dinero como tal hoy por hoy vale todavía a ver eso no se puede realizar aún bueno pues vamos a poner en cola lo que se puede hasta que tengamos material como para hacer lo siguiente aquí nos está faltando va el light stone que nos falta aquí en las piedras por lo tanto como está llegando gente vamos a intentar meter otro trabajador que traigan algo más de light stone y si ponemos un par de carros lo vamos a pedir a los carpinteros para que esto acelere un poquito más de acuerdo vamos a ver tenemos bien vamos a ver si ahora nos traen el carrito los dos caritos nos falta y viene el invierno bueno el invierno empieza la gente a tener problemas económicos por el tema de que gastan más ingresas menos vale pero realmente tienen un ingreso de 5 con 20 y después el gasto no es tan grande tenemos que hacer la cervecería pero nos va a faltar materiales porque nos falta de hecho line y es que sin el line que sería como el cemento vale no vamos a poder hacer nada y que a veces hay suerte y ese line empieza a entrar para ahí tenemos una familia que ha tenido un hijo creo que está ya ha entrado a vivir eso es una nueva familia ha entrado a vivir ahí y este tiene poca entrada de dinero muy poquita porque está desempleada la mujer tenemos que buscarle empleo a esa chica vamos a poner ahí mujeres a trabajar en el campo aunque sean temporales pero si consiguen no tengo nadie en las manzanos vale por lo menos esta chica empezará a trabajar y ya no habrá problema empieza el problema de no tener clavos porque porque seguramente no nos quede metal vale no hemos comprado metal no tenemos estos fabricados para hacer el hierro compramos metal pero sin fundir y nos falta hierro lógicamente así que una de las cosas que vamos a tener que hacer en cuanto venga alguien si tiene hierro comprarle lo que podamos tenemos dinero que había comprarle hasta 400 venga para mil y pico de metal que nos traemos para acá le podemos vender nosotros algo eso sería interesante de ver no bueno algo de zapatos hay no gran cosa mira mil de sal no está mal vale tenemos también algo de flash algo de carbón pero el carbón lo vamos a dejar de flash tengo 3000 por si me lo piden y de barley tengo 2500 no creo que me pidan nada de eso pero bueno vamos a intentar venderle miel que seguramente alguna tengamos de lo que le compramos a nuestra gente 600 venga vamos a venderle toda la miel que quieren y los demás pues no quieren pero bueno zapatos tengo 200 le puedo vender 150 y por lo menos darle un poquito de movimiento a la economía vale vamos a mover un poquito de economía vamos a esperar a que nos venga al hierro para que esta gente pueda trabajar si hay trabajadores hombres vamos a meterlo aquí para cuando llegue el hierro no te puede faltar agua porque tengo los pozos a mil y pico nos puede faltar agua amigos necesitaba sido pero bueno ir a otro coño y este está vacío porque se está usando para producción y para producción hay otro tipo de pozo y además hemos hecho esto aquí para que lo tengan agua infinita para el tema de producción animales y demás como va el tema animales de comida vuelva sobrado menos las gallinas tengo que ver el tema de trigo también tenemos trigo está produciendo huevos bastante genial no voy a mover mucho la cámara que ya me habéis llamado atención y es un fallo que tengo siempre intentar mover menos la cámara si puedo vale porque es la mala costumbre de ir para acá para allá para tenerlo todo pendiente me gusta estar pendiente a todo lo que veo vamos a meter ahí una trabajadora para que no esté parada y así el que ha venido nuevo tendrá un ingreso de 5.20 por día paga por tierra sólo 1 con 44 estos pagan un poquito más unos 62 pero contigo en eso deberían ganar dinero pero no no lo ganan esto ya ingresan 7 con 70 porque ya tiene un niño de 17 años que está trabajando seguro pero tiene ingresos de 7 70 en vez de 5 mirar aquí que son dos trabajando tienen de ingreso 5 con 20 conto y con eso no ganan dinero parece ser a mí no puse los zapatos para vender miedo fallo mío fallo mío amigos a ver cómo vamos ingreso 100 y pico pero hemos importado 120 vale tenemos el salario de 90 mientras que ingresamos un total de 156 vamos a subir un poquito el sueldo aquí el personal vamos a hacer que ganen un poquito más vale a ver si así hacemos que las familias tengan un poco más de poder adquisitivo si ellos ganan después se lo vamos a cobrar en la renta no hay problema por eso vale o qué te pasa como que no hay variedad de comida es que no pasa al mercado no lo que no suele haber pescado suele haber huevo bueno ahora no hay pescado porque no es temporada de pescado así que mal rollete los pescadores lo tendríamos que poner por temporada a ver vamos a poner por temporada nada más fuera de season 0 en teoría está puesto fuera de temporada no haya nadie ahí trabajando por la variedad irá entrando vale algo de carne irá entrando también voy a ver cómo vamos de de toros que siempre solemos tener un montón de toros pero con ocho meses todo con dos años a matar todo de dos años y aquí tenemos toro 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 y más toros aquí ni nada más que toro casi y el tema de las ovejas por lo que veo aquí no hay tutia aquí simplemente hay hembras al menos que yo haya podido comprar que han sido un hijo vale ya tienen dos niños claro teniendo dos niños siempre tienen más gasto a la gente pero bueno a ver qué tal va esto esta gente está otra vez tiesa tiene un duro otra vez sin embargo esta gente han podido producir dinero bueno están bajando tenían 12 también es el invierno esta está en el mercado imagino que gana según bueno ella ganará yo entiendo que gana según lo que vende no ganará según el sueldo que tenga ya vuelve a prestar dinero pero me repartirá que sean casi los únicos que tengan problemas dice que no tienen variedad de comida bueno pues una temporada muy mala para tener variedades vale vamos ahí con el tema del queso y demás pero siempre falta leche pues se vende más leche de la que tal vale faltan clavos lógicamente esto sigue sin terminar y como va el tema del limestone no me están trayendo limestone necesito más limestone y llega muy poquito y el poco que llega llegará se lo llevarán aquí directamente no entiendo es como llega lo lleva aquí pero es que necesito esperando 99 99 que vienen desde aquí los 99 que hay aquí no vale ya no están esperando el 29 para que ya vendrán para acá pero no tengo lo suficiente todavía agua y 90 y ese claro es que me va a faltar de me sigue faltando vosotros no hemos querido porque falta algo de comida que sois tres trabajos cuatro o cinco trabajadores aunque estos han ido a vivir a otro lado ha montado su propia familia vale guay os quejéis porque bueno en el mercado se va a ir poniendo todo lo que se pueda vale bueno ya se viene se va el invierno ya empieza a irse el invierno a ver si me preocupa es el line debería llevar tiempo ya con la y lo mismo compro un poco para poder ir produciendo lo que quiero los clavos ya no hay problema ya tenemos ahí otra vez el puente aquí vamos a empezar a construir en breve también vale ahora me piden el line que no hay vamos a poner por aquí que lo que faltaba es piedra que vayan trayendo la piedra que tenemos aquí que teníamos 300 y aquí bueno pues van a traerla y no sé cuánto cabe ahí tío porque llevan cuatro mil setecientos y sigue entrando material ahí dentro la economía sigue estable la gente sólo hay uno que se queja de variedad de comida que ahora entrarán más y aquí ya están agarando todos los campos porque no caben más agricultores vale no sé si nos faltará gente para la cantidad de campos que tenemos me refiero a gente arando para sembrar yo creo que hay bastante a ver qué traes tú mira como la cosa no está muy para tirar cohetes voy a comprar 700 de line creo que me faltan más o menos para producir lo que quiero voy a comprar el line que me hace falta y así no espero hasta que se haga este que va a hacer dentro de poco ya llevo cuatro mil novecientos entiendo esto en cinco mil ahora viene por charco al vela ahora vamos a rellenar el resto ya va de carbón pero carbón hay suficientes carbón no tengo problema 1800 lo vamos a traer en breve y esto que le falta tiene todos los recursos recolectados genial pues entonces vamos a terminar ya mismo lo de producir el metal de lujo y el tema desempleo el tema desempleo voy a tener que poner otro colegio 64 niños vale ahora mismo hay 22 hay 22 empleos abiertos por el tema del campo para el colegio a tope vale pues hay que poner otro colegio gente vamos a poner otro colegio aquí no por aquí mejor mejor por aquí hay no va a ser un nuevo colegio que nos falta aquí constructores bueno es que ahora mismo no puedo buscar desempleados porque mirar lo que busca el campo para trabajar todos los campos que hay ahora mismo es que no hay gente para trabajar todos los oficios que tenemos durante el verano durante el verano nos falta gente tendríamos que tener un poco de desempleo si no nadie nadie va a querer trabajar el campo vale pero bueno ahora mismo a como está no va mal el line war este empezará a trabajar en cuanto esto termine que le falta nada y menos ya está ya se ve casi gozando así que pronto tiene que estar terminado esto veo yo el carbón ha entrado muy rápido esto ya lo tiene todo está construyéndose y va genial todo a todos de lujo dios va todo viento en popa eso es aquella gente se sigue quejando de la variedad de comida no sé si es porque no acceden a los otros mercados a ver qué me falta aquí los quesos mantequilla quesos la leche no pero tengo cherry y eso puesto por aquí no mira cherry por ejemplo los huevos no los estoy vendiendo ¿no? se está vendiendo huevos pero que vayan ellos a otro lado a ver qué pasa miguete mire esa por trigo miel creo que tengo algo ahí el tengo 169 aceite 129 algo de sal algo de manzanas 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 cuantos motillos yo tenía muy pocas ¿no? 286 vale manzanas 286 manzanas 286 vale miel 169 creo que era y es que mi memoria es muy cortita gente ¿qué más tenemos por ahí que podamos venderte? aceite de girasol sí mierda se ha ido pero tampoco había mucho ¿cómo va la contratación? mal asunto ¿no? no se ha podido contratar ¿no? estos campos ¿qué pasa? que están en descanso los tres tres campos grandes descansando y no deberían estar descansando tío tienen ya poco puedo hacerle vale vamos a ver trigo, battea y patata patata trigo y battea pues hierbita veo muy limpio el tema ¿sabes? veo las tierras esas tierras va a haber que ir a esto ir aplicándose ir viendo cómo va por decirlo de algún modo de qué manera vamos a tener un buen equilibrio voy a poner 5000 de line más y esto estaría terminado creo 5000 de line y esto ha acabado creo ¿y qué le queda ya a este molino para hacer el hierro? lo que hemos comprado metal de hierro pronto vamos a tener que hacer comercio con la piedra entonces vamos a tener que intentar establecer un comercio más o menos fijo entre piedra y un material que nosotros vendamos ¿vale? habrá que ver cuál los pescadores yo creo que esto se me queda pequeño para tanta gente pero cuando haya más personal más viviendas vale lo principal vamos a mirar ya el tema de ver alguna vivienda de tres plantas va a ser muy tocho al principio ¿no? a esto tiene que tener salida por dos lados vale vamos a ponerlo así a ver qué tal voy a hacer un par de ellas voy a hacer cuatro realmente no sé cuántas familias pueden vivir aquí pero quiero verlo además que esto va a requerir bueno es que requiere un montón de piedra bueno lo pondremos en pausa luego pondremos varias de ellas en pausa vamos a dejar solo una hasta que yo vea la rentabilidad de montar una vivienda esta aquí tenemos zanahorias y cebollas qué clásicas y deberíamos venderla nosotros en el mercado pero para eso habría que ponerlo en el granero y aquí tengo un granero que no está vale si yo pongo zanahorias y se lo compro al mercado y cebolla se lo compro a mi gente que eso es lo que tendría que ir haciendo todo lo que yo no puedo producir ir pidiéndoselo a la gente para después venderlo yo en el mercado claro que eso a mí me va a costar dinero lógicamente pero bueno de ajos que no tenemos miento también para que la gente pueda comer de estos y cebolla porque todo el mundo ahora los que no tengan cultivos no van a poder cultivar nada de esto pero las viviendas que tienen para cultivar sí entonces esto es una ventaja para ellos porque aparte van a ganar dinero con lo que produzcan vale esta gente le di 5 y parece que han aguantado el invierno bien y parece que se están manteniendo con el nuevo con el nuevo salario el problema el salario a mí me mantiene vivo bueno con las importaciones que hemos hecho regular pero bueno dentro del gabe no vamos mal oye caballos alguna cría nueva una hembra de 3 años podríamos sacrificar al caballo de 7 años pero uno de 3 años a este también lo vamos a sacrificar esos dos caballos lo vamos a sacrificar quien ha venido de dekatsi dekatsi que queréis bat que tengo algo vale vamos a mirar tengo 1500 vale incluso podría servirte algo más creo pero bueno de momento te voy a vender lo que tú me pides que es lo que me pides básicamente esto teníamos poco pero algo hay 129 de aceite de girasol nada más miel y eso no hay vale voy a poner 150 de aceite de girasol y iremos vendiendo otras cosas amigos que siempre haya ahí alguna mercancía para vender bien ¿qué os pasa aquí? ¿cómo? ¿hay poco trigo? ¿no me está quedando trigo? a ver oh 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 y esta temporada no estamos sembrando trigo a ver espérate 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 ¿tenemos alguna siembra de trigo esta temporada? sí pero ¿aguantará hasta que llegue? vamos a verlo vamos a comprar un poco no, no podemos comprar pues espero que aguanten a gallinitas es que tengo 30 gallinas vamos a conseguir pollos ahora mismo vamos a bajar la cantidad de de animales y vamos a poner aquí a vender la carne de pollo me faltan ladrillos ¿cómo va la ladrillería? sin trabajo ¿por qué? están en ellos ¿no? están en ellos nos faltan ladrillos pero estamos en ellos ¿qué te falta a ti? muchísimos ladrillos todavía bueno pues empieza con esto también necesita ladrillos por la escuela primaria a la otra escuela que necesitamos otra escuela a ver si hay gente para trabajar no creo ¿cómo va el kiln? nos falta todavía tío y por aquí bueno pidiendo más comida más tipo de comida no hay nada que poner ahí bueno ya lo pondremos vale me preocupan las gallinas aunque he bajado el número de gallinas tenemos 150 de pollo aquí para vender carne de pollo ahí ahora va a aguantar un poquito más a ver si en ese tiempo mientras pues el cultivo pues está para recoger prefiero sacrificarlas yo a que se mueran vale entonces lo que vamos a hacer es seguir sacrificando hasta que quede solo 10 a ver quiero ver porque no sé que es Haxling a ver un momentito por favor un segundito quiero ver lo que es Haxlings eso me tengo que enterar yo porque no sé lo que es será lo que se puede sacrificar ¿no? es cría ah amigo límite de crías límite de crías 10 vamos a ponerle en 10 ahora ya esto lo ponemos a 30 cuando ya sean sacrificados en 12 a ver ha venido visita nueva a ver que quieren sunflower sal sí creo que tengo 1000 por ahí para venderte vende gallina no es mi idea ahora mismo amigo piedra sería la idea pero todavía eso casi está y el tema de las piedras me preocupa porque veo que piedra ya por ahí no hay por aquí tampoco por ahí nada las piedras las vamos a tener que comprar ya mismo esta es la única por así decirlo la única veta de piedra que me queda aunque quedan ahí 6 o 7000 me quedarán como 6 o 7000 me preocupa que no tengo bastante me preocupa que no tengo lo suficiente me preocupa un huevo vale pero vamos a ver el tema de producciones que tiene que haber cosas que ya mismo lo podamos tener en venta vale sobre todo el tema de piel y demás ladrillos y fabricándose lo mismo tengo 1182 de melocotones y no los estoy vendiendo o que no creo que no se venden los melocotones así están aquí vendiéndose vale y aquí en este mercado porque no los ponemos si hay pollo le vendemos carne de pollo vamos a poner todo lo que se pueda vender ahí en el mercado y aquí pues vamos a meter un trabajador que venda y así tenemos otra persona ocupada genial os quedáis sin comida ¿no? vale ¿cómo va el trigo? nos va a faltar tiempo a ver ¿tienes trigo amigo? sí pues véndeme yo que sé 100 vale me va a hacer falta un poquito para las gallinas si no se me van a morir queda todavía 12 pero si sigue así van a morir tío definitivamente las ovejas son más rentables que las vacas las vacas para carne porque producen mucho ¿vale? crían mucho pero como las ovejas no hay nada las ovejas son baratas de mantener dan leche y dan lana más no se puede pedir ¿quieren miel? ¿quieren muchas cosas? vosotros miel tengo 170 ¿vale? manzana tengo 1000 y vas que a 1500 ¿vale? manzana manzana te puedo vender 1000 que es lo que tengo en stock ahora mismo miel te vendo 150 y vas que chuta podía vender 170 pero te voy a vender 150 ¿vale? más que ya tengo 1500 creo que le recordar bueno no quieres tanta bueno pues nada carbón te voy a vender creo que había ahí cantidad voy a ponerte 1000 espérate temporal tiene que poner un sistema de comercio más que se gestione un poquito más automático entiendo que eso lo van a hacer en un futuro mete otro trabajador más que me tengan el carbón lo antes posible porque van a venir y lo voy a necesitar tío voy a necesitar mucho carbón ahí por lo que espero que vayan metiendo antes de que venga al comercio si no va a venir y me va a decir que no está todo no quisiera que se enfadaran a ver queda 5 de grano yo creo que viene ya mismo el vagón ahí con mi material pero aquí pronto vamos a recoger nos queda nada nos queda nada para empezar a cosechar ahí van a la cosecha ya va a haber más trigo ahora mismo están cosechando la patata pronto cosecharán también el trigo antes de que mi gallinita se muera le quedan dos de trigo pues viene ahí viene ya ese es mi vagón con trigo no sé se salvan se salvan las gallinas vamos venga la salvamos tío tenemos 5 crías pronto viene ese trigo aguantar un poco vamos hay que estar llegar ya el trigo vamos no se moran las gallinas que viene el trigo ya ve está llegando ya no sé quién lo trae pero antes de que moráis mierda quedan 10 se han muerto dos crías bueno se están muriendo las crías no pasa nada vamos hombre ¿dónde está el trigo? esperando 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 se me mueren todas antes de que llegue el trigo que te juega ¿dónde está la que tiene que traer el trigo? el que tiene que traer el trigo que lo mato te machaco la cabeza ahora llegas a buenas horas mangas verdes bueno por tarde que nunca la construcción de la escuela en progreso vale ¿podemos meter más albañiles o no? no hay gente parada ¿no? ¿qué hay? ¿cómo va el tema? por cierto de empleo porque dinero tenemos sobre todo por los comercios que hemos hecho desempleado nadie es que hay 21 vacantes libres necesito vivienda ya necesito hacer viviendas ya viviendas de campo de cultivo vamos a poner aquí algunas otro núcleo otro núcleo de casas con un pozo por aquí el camino de las carretas no lo vamos a cambiar ¿vale? lo vamos a dejar por ahí que es por donde viene han venido por el carbón y el carbón simplemente había mil mmm pena luego no se lo están llevando poco a poco no pasa nada vale vamos a adelantar casas a algunas cosas que hay por aquí vamos a adelantar vivienda la escuela la escuela es importante porque no tenemos niños o sea si no estudian los niños no están preparados es importante pero claro también va a faltar más trabajo ¿eh? ¿y esto? vale ya hemos producido que hay lime y esto está produciendo lime ¿no? vale genial ya tenemos lime para construir por nuestra cuenta y aquí necesito un trabajador para convertir el hierro el mineral de hierro en en hierro fundido que ya tenemos esto construido me va a faltar gente ¿no? ¿cómo que no hay hierro? dice que no hay lime ore ah no que necesita más de uno ¿no? tenemos trabajadores para la producción le tenemos más gente no tenemos vale trabajadores para soportar la producción me falta gente que se termine ya el colegio que vamos a montar ya lo otro que la oficina esta de construcción me la tengo que llevar a otro lado cuando termine el colegio vamos a empezar a construir ya viviendas allí todas aquellas viviendas y ya luego las viviendas con piedra es que ¿por qué son estas viviendas de piedra en vez de ladrillo? es lo que no entiendo a ver el ladrillo creo que requiere piedra también no no hay trabajadores ya y sé que el problema ahora mismo son los trabajadores vamos a ver cuando termine la construcción no habrá gente ni para trabajar los campos están trabajando los niños vale la gallina no es rentable las gallinas no son rentables para mi punto de vista vale ganar dinero estamos ganando ahora la cuestión es la población tengo 15 vacantes abiertas 16 para hombres y 15 para mujeres 16 en las que pueden trabajar hombres y 15 en las que solo pueden trabajar o sea una en las que solo puede trabajar hombres y el resto podría ser cualquier tipo de mano de obra no entiendo por qué porque el trabajo en teoría aquí pone que se puede contratar hombres y mujeres por ejemplo la construcción nunca veo contratar mujeres voy a permitirme las dos cosas porque siempre hay algún algunos casos que tengo más de un tipo que de otro y eso me fastidia bastante pero esto tiene todos los recursos estamos produciendo metal fundido genial y claro ahora me falta uno para allí escuela primaria vamos a desemplear gente de ahí para que vaya en otro lado ya tenemos la otra escuela primaria construida solo haría falta meter ahora un profesor para que vengan los niños aquí a estudiar y aquí le tenemos los pozos hechos si tenemos un pozo hecho ahí tienen un profesor empiezan a traer niños de allí me va a ir llevando allí de hecho vamos a hacer una cosa de hecho vamos a poner una oficina de construcción aquí como que está desnivelado el terreno y todo lo demás lo he podido construir increíble porque por aquí vamos a tener que construir también toda esta banda entonces no lo veo demasiado cerca lo voy a poner más adelante vale ahí tenemos las nuevas viviendas con huertos la cervecería ya de una vez tío ahora que tenemos line lo suyo es la cervecería ya tío mientras ellos van trayendo el material aquí así que luego y ya no me va a faltar mucho ahí basta voy a cuando gente cuando haya quien traiga piedra voy a aprovecharlo es aquí porque no mata dónde está la carnicería mata también caballos hombre claro que sí carne de caballo ahí como que no que se puede comer la carne de caballo todo lo que se puede almacenar ahí lo almacenáis mensajero no traes piedra ¿verdad? no pues falta María ¿de dónde vienes tú amigo? tú vienes por río ¿qué quieres? a ver tengo 800 de zanahoria y 724 700 de cebolla 800 de zanahoria propuesta al revés ¿no? genial pues nada amigos no eso vale 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 Bien, estoy mirando lo que tenemos de producción, ¿vale? Y, bueno, no es muy esperanzador en tema de recursos vendibles, ¿vale? Quizás algo de telas que tenemos 430 y mucha piel que veo por aquí. Por lo demás, bueno, el barley para cuando hagamos cerveza. Bien. Vamos a esperar, necesito más gente para trabajar. Ahora es que es bonito el nivel de detalle, no me canso de decirlo, sé que soy muy pesado, chicos. Pero mirad, las barquitas pescando, la gente de un lado para otro, realmente es precioso, tío. Realmente es una maravilla, tío. El trabajo que tiene este título es muy, muy bueno. ¿Cómo van los constructores con esto, tío? Que tienen todos los recursos para construir esta casa, genial. Ahora están arrimando los recursos del siguiente. Vale, a este título le falta de momento, pero bueno, todavía ya os digo que está la alfa 5, todavía le queda temilla, ¿vale? Nos quedan medio juego por hacer según las ideas que tiene el desarrollador. Bueno, entonces, nos faltan eventos. Yo creo que le he hecho en falta un poquito de eventos. Tendría que tenerlos, ¿vale? Tendría que tener más eventos. Bueno, tendría que tener eventos, porque tenemos solamente de momento el invierno. Pero a lo mejor algún tipo de temporal que haya que suplir, cualquier cosita. Mira, viene una familia aquí a vivir. Vení al, amigos. No vaya a poder cultivar. Os voy a poner unos mercaditos por aquí cerca, ¿vale? Voy a montar algún mercadito aquí. Para que vosotros tengáis también vuestro sustento cerca. Por lo menos la leña, ¿vale? Eso va a requerir trabajadores y para mí es un problema, pero bueno. Porque seguimos estando un poquito farto de trabajador. Pero bueno, conforme se vayan haciendo viviendas y demás, iremos metiendo trabajadores. Creo que voy a tener que hacer tres viviendas antes. Diría yo. Mientras haya labores, arrimando materiales no va a haber problema. Vale, a ver que ese es lo principal. Esta gente, el agua, claro. El agua es que tienen que ir al quinto coño a recogerlo. Pondremos el pozo por aquí. Lo puedo poner intermedio. El pozo tarda nada y menos. Ese pozo... Debe ser rapidísimo. Venga, constructores. Ya sé que hace frío, pero vamos. Así me gusta, locos. Como he dicho que estás viviendo, vamos a ver viviendas. Vamos a comparar, ¿vale? Esta requiere mil de piedra. Esta mil de piedra, mil de piedra. Realmente piedra no requiere nada más que mil. Incluso... Mientras más grande, más rentable en piedra. Sinceramente. No le quiere tanta piedra, ¿eh? Vamos a meterle caña a aquella casa. Esto para la cola. Me gusta el tema de la cola de construcción, cómo se puede gestionar, ¿eh? Aquí me sobra algún trabajador. A ver si lo podemos meter en el tema del ladrillaje. Si no, me va a faltar ladrillo ya mismo. Tenemos que producir ladrillos, si no vamos mal. ¿De dónde vienes, amigo? ¿Y qué buscas, sobre todo? Aceite, pieles... O sea, telas, manzana, miel... Vale, tenemos... Miel 900, ¿vale? Manzana 500. Piel no tengo. Ahora mismo. 500 y 900. 500. 900. Creo que te las tengo algunas, pero de momento no te las voy a vender, ¿vale? Ya te las venderé luego. Vamos a ver cómo va la casa que se me arruinaba. ¡Ey! Produciendo pasta ya. Los nuevos sueldos parece que están dando su fruto. Y esta, que estaba medio tiesa siempre, ya está en 26. Ya está prácticamente pagándome impuestos sobre la renta. Y todas estas, bueno, pues están en 20 y pico, que es el máximo. Porque cada vez que llegan a los 30, yo le pego el sablazo. Vale, por lo tanto, nadie va a tener más de 30, a no ser que ya lo tuviera. Y los va a ir manteniendo, claro. O ellos se lo gastan antes de llegar, para no... Para que no se lo cobre Hacienda. Vale, traemos otra vivienda ahí. A ver si con esa vivienda podemos meter a la gente que me falta para el tema de los ladrillos. Para fabricar ladrillos. Vamos a hacerle el pozo a esta gente para que tengan agua. Apartan aquí 40 clavitos que los van a traer ya. Y ahora vienen los constructores. Y nueva gente que viene a vivir ahí, que va a producir miel también. Genial. Una familia joven, bastante joven, con un hijo. Traen algo de dinero. Ya ha entrado uno a trabajar. Ese ha entrado a los ladrillos. Y la mujer está desempleada. Hay que intentar que esta persona consiga trabajo. Porque si no, luego me van a estar pidiendo pasta. Meteremos nuevos empleados para el de este. Vamos a ver cómo va el tema de empleo femenino. Bueno, un desempleo del 7% femenino. Pero hay cuatro en vacantes libres. No creo yo que haya ningún problema. Ahora cuando llegue la primavera va a tener trabajo de sobra. De hecho nos va a faltar trabajadores para el campo. No te preocupes. Vale, a hacer ladrillos y por un tubo. En cuanto haya más gente meteremos que todos los edificios estén trabajando al máximo. Y ya podernos dedicar a producir algún material, algún bien material para vender. La madera parece que no se está vendiendo. Algún producto que esta gente pida normalmente. Para tener aquí. Bueno, el line puede ser que pueda vender ya mismo. Este ritmo. Porque line empezaremos ahora a fabricar un montón. Tenemos 510. Bueno, hay mucho. Pero... Creo que tela sería buena idea. Bueno, hay 150 de tela para tener siempre para vender 150. A veces me quieren comprar. Ahora el río hasta primavera no abre de nuevo. O sea, hasta la primavera no va a venir nadie a... A comerciar por río. El pueblo no me trae... Claro, ¿cómo va a traer si no tengo nadie ahí trabajando? Digo, no, entra materiales aquí. ¿Qué coño si el almacén está vacío? Venga, amiguita, a currar. Que ya te he conseguido trabajo en el granero. Ahora va a ingresar dinero. Y vamos a tener dinero por ahí. Qué grande, tío. Y ahora ya no haría falta... Este colegio tiene un pupilo, una nada más. Un nenete nada más. Pero aquí ya están empezando a meter los materiales que va a necesitar un montón. Pero un montón necesita esto. Esto va a necesitar un montón de curro aquí. Uh, mucha gente quejándose de la variedad de comida. ¿Por qué? Hay patatas y patatas. ¿Y qué está pasando con el resto? Es que se vende mucha leche, tío. Si dejáramos de vender la leche... Y quizás dejáramos de vender la leche sería mejor, tío. Porque produciríamos más. ¿Eh? ¿Por qué se ha muerto un caballo de...? A ver, amigo. ¿Tú por qué no le traes comida a los caballos, tío? Así no te mando yo caballos para que los... Los matéis de hambre, ¿eh? Me voy a mandar ahí una yegua, pero... La idea es que le tengáis comida, ¿vale? Ahí está. Llevarle comida a los animales, anda. Voy a poner más trabajadores para que no pase nada. Venga, hay un macho aquí de cuatro años. No, el macho no puedo, tío. La verdad que esperaba tener material. Porque es que si me llevo al macho no voy a... No voy a tener crías, tío. Son todas hembras. ¿Qué pedís vosotros? ¿Cómo es que estáis sin comida? ¿Qué leche? Pues eso sí más preocupante. Una cosa es poca variedad. Y otra que no haya comida ninguna, ¿eh? A ver. ¿Qué hay por aquí? Claro, tú sabes lo que pasa. Que la están vendiendo toda. Están tratando de venderla toda. Y eso es un problema. Yo no quiero leche, tío. Con las zanahorias mismo, tío. ¿Cómo va la producción? Es que, claro, es que si no hay leche no pueden producir, tío. A esta construcción va a llevar lo suyo, ¿eh? Mientras que entra el material va a llevar lo suyo. Tres miel, tres pescado. Mira, te voy a comprar mil de pescado seco para mi pueblo, ¿vale? Venderte de momento nada. Me hago el avión con lo que tengo aquí. Faltarán trabajadores pronto. Y la manía de querer vendérmela. No, hombre, que eso no. Pero como vamos de gallina para sacrificar. Tengo solo 12, 13 pollitos. Tengo que conseguir carne de ternera. Vale. Eso por ahí. Y por aquí, ¿qué tenemos para sacrificar? Toro con un año. Un toro con 11 meses. Tengo un par de ovejas que están ya mayorcitas. De hecho, las ovejas... Ah, mira, hay recién nacidas. No, pero estas no son ovejas. Coño, aquí. Otro año las ovejas. Ocho años ya alguna vaca, ¿eh? Ojo. Las ovejas no veo que vayan procreando, ¿eh? Estoy otra vez falto de gente allí. Vamos a quitar gente de allí. Claro, es que en las temporadas de siembra, tío. Que los huertos requieren mucha gente. ¿Cómo vamos con esto? ¿Qué material nos falta por meter ahí? Un montón todavía, ¿no? Sobre todo hace falta que terminen de meter la piedra. Que ya la tienen toda. Ya pueden empezar a construir algunos. ¿Vale? Porque aquí lo que hacía falta al principio era piedra. Ya anterioría podía venir algún constructor a empezar a construir. Están trayendo la madera que falta. Los clavos. Falta algo de madera. Clavos. Clavos falta muy poquito. Ladrillos, lo que falta 6.000 todavía. La arena ya está toda. Vale. La variedad de comida empezará a tenerla ya mismo, ¿eh? En cuanto los campos empiecen a dar frutos. Creemos que va a tardar el tema de variedad de comida. Ay, tío. Se me ha olvidado. Podría haber hecho... Ahora sí. Tengo que hacer la... La granja de cerdos. Que no la hicimos nunca. La granja de cerdo que nunca la lleguemos a hacer. ¿Vale? Mientras que el material ese se produce, vamos a hacer una granja de cerdos. Y vamos a comprar cerdo y vamos a producir carne de cerdo y vamos a producir tocino. Fuera. Esto parado. Esto parado. Por ahí no vamos a vender de momento. Vamos a llevar el básquet para las casas que están sin material. Sin comida. Vale. Ahora vamos a traer aquí básquet que va a haber cuando esto lo cerremos. Va a haber comida para las viviendas. ¿Vale? Para que no estén suministrados de más vivienda, no se puede poner. Pronto pondremos otro... Otro sembrado. Seguramente por esta zona de aquí aprovechamos este trozo. Tengo que ver lo que comen los cerdos. Primero compraré un cerdo solamente y a ver lo que comen. Económicamente la cosa va bien. Ahora vamos a tener también producción... Estamos teniendo una producción de hierro muy buena. Hierro fundido. Porque tengo... Ya me queda 700 de hierro sin fundir. Tendremos que ir pidiendo. Line seguimos trayendo, pero es para construir aquí que nos faltaba. Algo de ladrillo y line. Pues casi casi la cervecería la vamos a poner antes que la vivienda. Claro, lo estaba haciendo antes por el tema de... De población trabajadora. Tengo 13 vacantes de empleo. Supongo que aquí. ¿No? ¿Y esto no se ha sembrado esta temporada? ¿Que era de trigo? ¿O qué? No sé. Esta le tocaba descansar y esta también. Pero esa no se ha sembrado de trigo. Esa es de trigo. Patatas. Habría que ir buscando un equilibrio. Tendré que después ir buscando un equilibrio. Que mientras que uno esté haciendo trigo... Para la siguiente temporada lo haga el otro. Para que nunca falte trigo. Sobre todo para el tema de las gallinas. Me falta trabajador en el ladrillo. Mal asunto si me falta trabajador en el ladrillo. Que produzcan los ladrillos otros. Los carros otros. A ver si puedo traer aquí gente para el ladrillo. Necesito gente en el ladrillo. A ver si conseguimos gente. Ahí está. El ladrillo tiene que estar trabajando en todo momento. Incluso me va a faltar carbón. Lo que voy a mirar es que esta gente... Estén dando abasto con el tema de la leña. Bueno, tengo 14.000. Yo creo que sí que dan abastos. Vale. Y en la granja de cerdos ¿cómo vamos? Va bien eso, ¿no? Ya está todo el material. Solo tiene que construir de lujo. Después la cervecería. Que le falta solamente 2.300 ladrillos. Y 90 de line. Que yo creo que tendremos en breve. Tienes cerdo. Te quiero comprar cerdo, ¿eh? No te vayas muy lejos que te quiero comprar cerdos. Y si tuvieras ovejas te he comprado ovejas, pero... Vale, ¿me quieres comprar carbón? Tengo 2.800 de carbón ahí. ¿Cuánto quieres de carbón? Tampoco puedo venderte tanto. Porque si te los vendo después yo me va a faltar. Porque yo estoy tirando de carbón en muchos sitios ahora, ¿vale? Sal. Te podría vender sal. No. ¿Cómo estamos de tema trigo? Y demás, es que trigo no quiero vender, tío. Que siempre me acaba faltando. Tengo 300 nada más. 300 de textil. Tengo 4.000 de carbón. No, pero para mi producción, las pieles. No, pieles para la producción. ¿Dónde estaba...? Yo no tenía un leather shop. Pues esto no tengo. Ahora que me acuerdo. Ah, qué putada. No me cabe donde quiero. Bueno, pero me cabe por aquí. Eso también lo vamos a colar por aquí. Que eso no tardará mucho. Que es para producir... Que es para producir... Eh... Digamos... El lúpulo. Para el tema de la... De la cervecería. Si no, poca cervecería voy a hacer. Tengo la cebada, pero no tengo el lúpulo. A ver, cómo... Eh... ¿Dónde está para producir la piel, tío? Tanerí. ¿Dónde está mi tanerí? No produces piel a la velocidad que hace falta, tío. Te voy a ayudar. Porque tienes line, tienes sal... Te falta producir, tío. Vamos a intentar que hagáis más. Pero no la veo que lo estén haciendo. Recogiendo materiales en crudo. Pero... ¿Dónde está? ¿Qué material te falta? Bueno, porque tiene el BASC de 500. Tiene un BASC de 500. Tiene que meter 500 de cada, ¿no? Entiendo. Le faltará line. Vale, ya tenemos la granja de cerdos. Cuando venga la próxima vez vamos a tener... Vamos, voy a poner un trabajador. Para ver qué materiales entra aquí, ¿vale? ¿Qué le echan de comer? Ya me ha quitado otra vez el del ladrillo, tío. Ya falta otra vez el de los ladrillos, macho. Va a provocar desempleo. Vale, esta chica está ahí. A ver qué lleva de materiales para el cerdo. Agua, lógicamente. Y a ver qué comida. Vale, tienen comida hecha a los caballos. Vamos a quitar uno. Bien. Esto lo vuelven a llenar, pero tenemos un queen line de 800. O sea, que hay queen line para producir line a porrillos, ¿vale? Y chicos, vamos a dejarlo por aquí, que se me va la hora. Y aquí me quedo yo ahí dándole, dándole, dándole hasta que se me viene la pinza. Lo dicho, darle a like, suscribiros. Si no estáis suscritos y nos vemos en próximos vídeos. Dejadme por los comentarios todas las ideas que se os ocurran de lo que creéis que fallo más o menos, porque hay cositas que se me escapan. Yo me meto aquí en mi mundo, empiezo a construir, empiezo a mirar cositas. Y bueno, pues poquito más podemos hacer sobre eso. Nos vemos, como os digo, en el próximo vídeo. Hasta la próxima, locos. ¡Gracias!